mi amor mira aquí alguien dice que estamos mintiendo vamos 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 a hacer un vídeo vamos a hacer un vídeo donde vamos a mirar los comentarios de la gente y comentar los comentarios ¿sabe por qué estos vídeos no son presentados en escuelas? porque no son verídicos buen día y buen día a usted también no sé por qué alguna gente no quiere creer ciertas cosas que nosotros mencionamos solamente porque están en los libros históricos y ahí que los sacamos lo único que hago es sacar la información de los libros y presentarla de una manera ahora hay mucho ruido ahí atrás y ese pero no quiere caerse tienes novia tenía una pero la convertí en mi esposa no puedo decir que me alegra la noticia ya que me habría encantado invitarte a cenar es una dama afortunada claro que soy una dama afortunada si nadie dijo que no creo que dame la luz estrella de noche jajaja la conversación de los gringos no eso tengo que decir esa conversación fue escrita en gran parte por ella yo tuve la idea pero ella fue la que lo me encanta en eso loco estás tú no lea tan rápido loco estás tú haters no le vamos a dar protagonismo a los haters bueno no demasiado solamente va a hacerlo pasar la vergüenza tú sabes caca que eso desde la discusión de caca o caca cuando yo era chiquita me diciendo tú quieres hacer caca así que ok también la palabra caca pero no hay que hacer ahora un show por eso está llamando nombre que somos unos idiotas porque no decimos caca sino caca como que eso es como que mi vida depende está muy apasionado si ese tema me emociona mucho me inspira porque eso es algo muy importante de tanta gente menciona eso eso es algo súper importante que hay que tratar en fin es increíble no recuerdo haber escuchado ninguna de tus historias en la escuela o no puse atención o no le enseñan que dominican truckers de lo mío nos apoya siempre muchas gracias no es que una historia secreta está en los libros y yo sé que en algunas escuelas lo enseñan por ejemplo de que la isla alto velo existe eso se aprende en la escuela tú lo aprendiste verdad aunque sea solamente en la lista de 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 quizá yo no preste atención ahí está la cosa ahí está la cosa muchas veces uno no presta atención porque lo presenta de manera aburrida honestamente debo de decir que historia era de las materias que menos me gustaba pero eso era porque profesores de historia que me tocan profesoras de historias que me tocaron like si te gusta el cacapú yo no sé qué es un cacapú is that a thing? no en serio? espérate ahí dice pupú ahí no dice pupú ahorita van a hacer otro show porque no es pupú es pupú yo no sabía que pupú tenía un acento pupú sí es al final what's your accent? yo me crié en alemania no te criaste porque tú no eres gallina tú creciste en alemania solamente como hasta los 12 años pero tú hablabas español de perro tú hablabas español de chiquito y entonces viniste a la república dominicana y ahí se daña todo se terminó de dañar la cosa eso es más o menos mi historia exacto ya lo conoce ese que me gusta estuve bien tu vídeo pero nunca dijiste el valor del guano es verdad olvidé de mencionar el valor del guano voy a poner los datos aquí ahí dice ahora mismo cuánto es el valor del guano su acento no suena dominicano pero su amor por dominicana sí tengo un amor por una dominicana sí jajaja 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 pueden adivinar lo que es saludame en el vídeo saludo entonces bye bye pero tú le estás diciendo adiós o tú le estás saludando ese niño habla con propiedad y mejor pronunciación que muchos ah pero no es de ti que está hablando tesoro es el chamaquito que estaba en el vídeo wow que hermosura gracias ah no está hablando del vídeo me das corazón dame tu corazón realiza un vídeo hablando de ti tipo 50 cosas sobre mí tu llegada es red y cosas así si le gustaría eso entonces díganlo en los comentarios me siento como una youtuber me siento lo pongan en los comentarios like si eres del team like sin ver wow es un comentario muy inteligente y tienes valor para meterte ahí mi loco me meto ahí bueno es fuerte manito eh sabiendo lo problemático que es para él estar en espacios chiquitos yo dije bueno se quedó ahí yo voy a cobrar seguro ya ya tengo eso arreglado porque ese hombre no va a salir de ahí sí es verdad yo le tengo miedo a los espacios pequeños es decir tengo un poco de claustrofobia debo admitir cuando uno está en una situación así le da menos miedo de uno pensar en la situación porque muchas veces el miedo es ahí arriba fear is the mind killer pero también te voy a decir que en las siguientes dos noches yo tuve pesadillas pero aún así si tú le tienes miedo a algo face it, enfrentalo el más popular y el más odiado por los haters la república dominicana no es chiquita algo que se puede comparar entre la rd y corea del sur es la cantidad de hyundai sonata por persona no 4193 likes pero tiene razón tiene razón de dónde salieron todos esos esos hyundai sonata un episodio a ti le gustaría eso díganlo en los comentarios otra vez me siento como youtuber es el hogar de la mayoría de nosotros eso da miedo hubiera mucha gente que no entendieron ese chiste ironía se llama eso tanta gente que se da bombos de ser sarcásticos en el internet pero cuando uno hace un chiste sarcástico no lo entiende no es pequeña es enana lo dijo un puertorriqueño yo si estaba equivocado con ese tema 655 likes es popular Dani es popular está bien está bien vamos a hacer una colaboración un día de eso Dani el mejor en los four wheels señora no sean lambones mira ese aquí ese aquí mira vean se copia todo de este canal oiga mi logo si había uno ahí que dijo yo nunca había visto ese otro canal eso está ahí de hace mucho ese vídeo lo queríamos hacer hace muchísimo tiempo es más él estaba haciendo ese vídeo yo le dije mi logo no haga eso que eso no le va a gustar a nadie y es el vídeo que más se dio o sea de su odio gracias por eso antes de te dije que yo me pongo locuente no se hirió ninguna pelota para este vídeo son trucos hechos por dobles profesionales de pelotas en escenas y tiene toda razón aquí está el doble eso fue un truco de Hollywood en Maryland no Delaware lo tienen correcto dije Delaware y realmente era Maryland ups ups solo era una broma la pelota la comprobé y le dijo a esos niños que se hagan que están jugando porque que tienen que dañar el momento ahora la pelota buscará venganza y en las noches no podrás dormir pues te acecharás hasta consumar su mecapa yo te voy a proteger mi hermano te buco un cocheo ey no la violencia no Latvia es letonia si eso fue ya cuantos errorcitos pequeños como esos en mal pronunciación de ciertos nombres no los haters van a decir que tú hiciste un nuevo error es grandísimo yo leo todos los comentarios mi lobo yo lo chequeo todo todo eso si tu comentario no aparece yo lo veré yo también lo he comparado con Corea del Sur ¿verdad? esa vez el drama coreano como yo ese de la mía yo lo sé Anyaseo es un verdadero disparato lo que este dice un gran ignorante de geod... de... geodesía, geografía y topografía eso lo basta con medir en kilómetros para darse cuenta que nuestros países son pequeños si, mídelo a ver son 48 mil y pico eso no es pequeño señores se sabe que es por los kilómetros cuadrados que se miden los países pero de verdad tú me vas a decir que tú ves un mapa y tú ves a Rusia y tú dices que vas a ver cuánto va a medir Rusia no tú lo ves y dices wow que país ni más grande y mira los otros chiquititos que bueno bye mira 48 mil y pico no es grande pero no es chiquito tampoco si tú miras hay muchísimos países en Europa que son más chiquitos de ahí y yo me acuerdo yo no lo mencioné en el vídeo porque no me pareció relevante pero hay una lista en Wikipedia donde enumeraron todos los países según su tamaño en kilómetro cuadrado y si tú miras la lista del 1 el 1 siendo Rusia y el último que 200 o 300 y pico algo por ahí es el Vaticano la república parece casi en la mitad eso no significa de que ahora la república nunca va a ser un país grande pero no es tan chiquito como parece ser en los mapas mira haters gonna hate me suscribo que buena vos tienes es verdad muchas gracias parece que a ella le gustan los tipos con voz locutor ¿por qué será? por mi papá que era locutor somos más grande de lo que parece ahí está el punto somos más grande de lo que parece no hay que milagrosamente no de lo que ya somos ni que creció la isla no hay que creció la isla es de lo que parece exacto el problema es aquí arriba que pensamos oh que chiquito es pero si lo comparamos con otros lugares decimos oh pues tan chiquito no es ese es el argumento del video esa parte de Chrono Trigger me encantó me gustan muchos Chrono Trigger fans siempre estamos tratando de meter alguna referencia a Chrono Trigger Charming Boy muak él es mío ¿ok? los dinosaurios de redes son Danilo siempre en el mes de la política ya se te olvidó poner la suegra bueno la mía no la mía es muy amable ¿la tuya? la mía también tenemos suegra jevis oh sí tus chistes son malísimos pero narras muy bien y tu voz es agradable no cansa buen video gracias gracias los dinosaurios están más emparentados con las aves que con los reptiles bueno sí es verdad que son familia pero los reptiles también reptiles dinosaurios aves por eso muchos también consideran los aves reptiles todo depende de cómo se clasifica los dinosaurios y quién y cómo lo clasifica las ranas no son reptiles son anfibios es verdad sí obviamente pero son animales prehistóricos el video era más sobre animales prehistóricos pero en vez de escribir animales prehistóricos pusimos dinosaurios este tipo es un charlatán y su video va a subir rápido por eso cien 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 tú ves yo no tengo que sacar los guantes siempre hay gente que ya se defiende antes que yo salga gracias alguien me puede decir dónde puedo ir para comprar un plato de mangú con huevo frito salami y queso muchas gracias me dio hambre yo no voy a pelar el plato no esta hora atún sándwich olvidaste mencionar el aspecto más raro del sol en el london y es el hecho de que tiene los pezones en las piernas tengo que hacer un episodio solamente acerca de ese animal porque ese es rarísimo qué lugar para tenerlo yeah wow gracias Kiskela me fascina el contenido tan educativo que aportas no como la mayoría de otros canales eres mi favorito de verdad te deseo mucho éxito como siempre te lo digo gracias saludos y abrazo de este voto mi favorito alemán danke danke mi Freund ich liebe oh vielen Dank danke 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 la tierra es plana hay que pecar un chino eso es un choco crema eso es el magnum para los pobres mira no te va a pagar al lado de uno no que ahorita van a salir esas mujeres de que que dame tu número y que si yo que bueno gracias por ver ese episodio eh perdonen que lo hicimos tan simple nada más pero estamos preparando varios otros episodios para el año nuevo así que ese mes lo estamos cogiendo un poco más suave con videos informativos pero no se preocupen enero en adelante se va a poner muy buena la cosa ya la estoy editando no olviden que nos pueden seguir en nuestros medios sociales estamos en instagram estamos en facebook ella está en instagram tenemos una página de instagram para el canal no lo estamos usando no hemos publicado muchas cosas pero pero a partir de ahora vamos a ocuparnos más en eso eso se va a poner y no olviden que nos pueden apoyar en patreon así como lo están haciendo esos jóvenes aquí muchas gracias porque tu me tapa porque son nuestra gente de patreon son gente muy especial muy cerca de nuestro corazón nos están apoyando sin ellos no podemos hacer muchos de los videos y si están viendo que sube la calidad de la edición y todo eso es porque estamos usando el dinero para invertirlo en mejorar la calidad de este canal así que muchas gracias a todos ustedes está bien lo voy a dejar que me tape en la cara bueno hasta la próxima vez y aún mi gente eso es mío yo siempre digo eso me lo quito jajaja está bien ay terminó finalmente pelota ay si llevo la pelota no